Caminaba sin mi corazón Caminaba y no buscaba el amor Entonces llegaste sin ningún aviso Te juro no pensar en enamorarme Pero si es el amor, creyeme aún yo Ahora camino con mi nuevo amor Ahora camino con mi nuevo amor También recibo besos sin comisión Una vez no creía del amor Me enamoré Me enamoré Caminaba sin mi corazón Caminaba y no buscaba el amor Entonces llegaste sin ningún aviso Te juro no pensar en enamorarme Pero si es el amor, creyeme aún yo Ahora camino con mi nuevo amor Ahora camino con mi nuevo amor También recibo besos sin comisión Una vez no creía del amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Ahora camino con mi nuevo amor También recibo besos sin comisión Una vez no creía del amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Ahora camino con mi nuevo amor 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 Me enamoré Se enamoró Me enamoré Se enamoró Me enamoré Se enamoró Se enamoró Ahora camino con mi nuevo amor Ahora camino con mi nuevo amor Se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró